fin de semana hay que tomar en cuenta lo que viene en cuanto al tiempo aquí en Nuevo León entre sol y nubes el cielo en general parcialmente nublado no falta el sol va a traer tardes bochornosas porque hay alta humedad y chubascos aislados en diferentes sectores del estado sobre todo en áreas montañosas y es que tenemos ingreso de humedad desde el Golfo de México se debilitan las altas presiones que habían ejercido influencia en nuestra área actualmente podemos notar el anticiclón en la parte sur de los Estados Unidos ingresa humedad una nueva onda tropical avanza por el sur y el centro de la república ocasionando lluvias más numerosas más generalizadas en varios estados lejos de nosotros pero aquí lo que observamos son chubascos de forma aislada ocasional no de todo el día no por las mañanas pero sí por la tarde y en las primeras horas de la noche y eso se refleja en este modelo de predicción homérica buena parte del sábado libre de precipitación con el cielo en general de parcialmente soleado a medio nublado claramente vemos la influencia de la brisa marina la humedad en la costa del golfo pero los chubascos hacia la tarde ya brincan al centro de nuevo león el calor del día también ayuda a que se generen incluso puede darse actividad eléctrica luego se retira la actividad hacia la noche ya tarde la madrugada del domingo ya el domingo otra vez vemos chubascos de forma aislada o discreta quizá un poquito menos numerosos pero está ahí latenta hablamos de un veinte a un treinta por ciento de probabilidad con temperaturas máximas en los bajos medios treintas con la humedad tendremos ambiente bochornoso si tiene plan de viaje por la región y texas máxima de treinta y ocho en piedras negras monclova y torreón con treinta y cuatro saltillos espera tormentas máxima de veintiséis treinta y uno en victoria veintisiete en tampicos mayor el potencial de lluvia hacia el sur de la región por eso hablamos de importante lluvia en el sur de tamaulipas por ejemplo treinta y tres esperamos en matamoros bronsville y corpus treinta y seis a treinta y siete laredo san antonio houston con tormentas aisladas máxima de treinta y cinco aquí en nuevo león ambiente templado por la mañana veintidós a veintitrés grados en la región citrícola sabina cerralbo monterrey anagua con veinticuatro fresco en municipios del sur de catorce a dieciséis por la tarde bueno dejamos atrás máximas de treinta y ocho treinta y nueve grados los termómetros se frenarán apenas a treinta y seis treinta y siete anagua puede llegar ese valor pero en la región citrícola en el oriente en el centro treinta y cuatro a treinta y cinco solamente veinticinco galeana doctor arroyo veintinueve depende de cómo se manifiesten estas precipitaciones la cantidad la intensidad la frecuencia y la ubicación porque son aisladas no son propias de un punto no se generalizan al menos no en este caso la mínima en monterrey veintidós grados este sábado medio nublado va a estar brumoso por la tarde no falta el sol va a estar medio nublado incluso parcialmente soleado la máxima estará en treinta y cuatro bochornoso la humedad jugando un rol importante chubasco y tormenta de forma aislada la probabilidad es de un veinte por ahí treinta por ciento al igual el domingo con temperaturas muy parecidas ya eventualmente en el arranque de la próxima semana las altas presiones vuelven a ganar un poquito de terreno sigue la influencia de humedad mínimas de veintidós a veintitrés máximas en treinta y cinco el domingo con nubosidad parcial chubasco aislado cae a un diez por ciento el potencial lunes y martes y luego por ahí el miércoles tendremos otra inyección de humedad del golfo y vuelven esos chubascos aislados veintidós con treinta y tres un par de grados menos la temperatura pero bueno no es calor extremo ojo que si puede ser bochorno y puede ser un poquito incómodo para muchos di cuenta de twitter es arroba david faz mucho ánimo tengan un estupendo fin de semana pasen la de lo mejor